Pero a mí no me importa que se escriban cosas como estas, a mí no me importa que hayan neonazis en el mundo, pero si tú escribís un libro donde 48 veces decís la palabra sodomita para referirte a los homosexuales, lo ves como un trastorno, como algo que está mal, definitivamente no te llames libertario, llámate conservador, llámate lo que te dé la gana, pero no vayas por la etiqueta de libertario. ¿Y qué pasa? Que en Argentina y en el cono sur mucha gente que ha llegado al libertarianismo por estos dos señores, luego lo acusan a uno de uno no ser el verdadero libertario. Entonces, ¿en qué momento el libertarianismo está perdiendo el norte donde la gente cree que solo las libertades económicas tienen que ser defendidas? O sea, eso no... ¿Por qué escribí cómo hablar con un conservador? Con prólogo de Carlos Alberto Montaner, que me parece un libertario de verdad. Porque la libertad no solo se ve amenazada, como ya lo hablamos aquí, como ya lo dijo Iván y como ya lo dijo mucha gente, no solo se ve amenazada por la gente de la izquierda, sino también por mucha gente que yo titulo en el libro Lobos conservadores disfrazados de ovejas libertarias. Y la primera parte de este libro, su introducción dice, no escribas ese libro. Ustedes no saben la cantidad de gente que me dijo a mí que no se me ocurriera escribir este libro. ¿Por qué? Porque tus aliados son los de la derecha. Es la derecha la que te invita, es la derecha la que te quiere. Solo nomás no digas que eres atea, no lo repitas tanto. Solo nomás no digas que querés legalizar las drogas, ni la prostitución. Mira, bajale un poquito a ese tema. Y yo dije, no. Porque la libertad es intrínseca, es toda una. No es solo la libertad que a mí me acomoda. No es solo la libertad, sino la libertad, como ya lo dijo aquí María Martí. No es cuestión de si nos acomoda o no nos acomoda. Es que cada quien tiene la decisión de poder decidir cómo vivir su vida. Si vos querés enseñar a la gente que Jesucristo es la salvación, ¡hacelo! Si vos querés enseñar que los gays son sodomitas, ¡está bueno! Pero compitamos todos en la batalla de las ideas. A ver quién se gana la cultura. La única persona que yo conozco en el poder que vendió ideas libertarias inspiradas por Hayek y que al gobernar implementó ideas libertarias a pesar de que los sindicatos se le tiraban encima, le hacían protestas, le hacían huelgas, la bombardearon, la quisieron matar. Y la tipa dijo, the lady is not for turning, es esta mujer. Ella misma lo dice. A mí quienes me traicionaron, los socialistas siempre fueron mis enemigos, pero a mí quienes me traicionaron fueron los propios conservadores. Eran los propios conservadores los que le decían a ella, no, no empujes más, porque como empujes más vamos a perder votos. Y ella dijo un montón de veces, si yo no puedo hacer lo que es correcto, renuncio. Porque yo estoy aquí para ganar simpatías. Yo estoy aquí para hacer lo correcto. Pero además de eso, le dedico un capítulo, porque esa tipa que ustedes ven ahí, descriminalizó la homosexualidad en Inglaterra. Para conservadora, un crimen que llevó al genio de Alan Turing al mismísimo suicidio. Porque lo sometieron a un tratamiento químico de let cure the gay away. ¿Y de dónde viene la idea de que ser gay es un pecado que debe ser aborrecido? Y de sodomitas, no viene solo de la izquierda. Aunque el Che Guevara los mataba y les ponía una pedeputos en el cuartel de la cabaña. No, viene de esa preconcepción conservadora de que el sexo solo puede ser de una manera. Y para la procreación. Entonces, si una tipa en los años 70 vota por la descriminalización de la homosexualidad, a mí eso no me parece nada conservador. Y no solo eso, para que se le sigan parando los pelos. Votó a favor de legalizar el aborto. Pero, ¿acaso la ven ustedes a ella en las marchas LGTBQHIJK asterisco numeral? Pues yo creo que ya es hora de empezar a desempolvar verdaderas feministas libertarias y gente que se le paró al propio conservadurismo. Pero además de todo eso, Margaret Thatcher nunca pidió leyes de cuotas ni todas las estupideces que las feministas piden. Porque aquí el otro punto. Las feministas nos dicen que hay que desligarnos del paternalismo y del patriarcado capitalista, heteropatriarcado, opresor. O sea, le tienen una fobia a todo lo que sea papá. ¿Verdad? Y sin embargo, quieren volver a la mujer parásita y súbdita del peor papá de todos. Del más cruel y el más corrupto. Del más abusivo y manipulador que es papi Estado. Así de incongruentes. Y esta tipa que llegó a ser primer ministro, que legalizó el aborto, descriminalizó la homosexualidad e hizo todo lo que los propios conservadores no tenían los huevos de hacer para enfrentarse a los socialistas, va a ser el estandarte de los conservadores. Pues no se los permito. Así como tampoco les permito que agarren al Che Guevara como la figurita cool, juvenil, para sacar a este continente del conflicto en el que vive. Porque ese mismo dogmatismo es el que los conservadores le critican a los marxistas. Es el mismo dogmatismo que ellos dicen. ¿Cómo es posible que después de 100 millones de muertos, los marxistas sigan de dogmáticos y de necios? Y uno dice, ¿cómo es posible que en la plena era de la genética haya gente que niegue la evolución? No, pero existen. Y ambos extremos son enemigos de la libertad. Porque descubrí en la historia que cuando empezaron los cambios de la revolución científica, de la revolución industrial, que la mujer empezó a pedir no ser vista como un animal, y cuando empezó toda esta innovación, los conservadores pusieron el grito en el cielo y dijeron, esto no. Y fueron los conservadores los que en el siglo XVIII dijeron, queremos monarquía, queremos a la mujer sin derechos, queremos que la iglesia y el Estado sigan unidos, y queremos una sociedad estamental donde la movilidad social sea imposible. Y quienes fueron en ese momento quienes dijeron, no, estos cambios están cool, estos cambios van a ser buenos para la humanidad, estas revoluciones industriales, científicas, de la ilustración, van a traer cosas buenas. Fueron los liberales clásicos. Y mucho antes de que apareciera Marx con el manifiesto comunista, liberales clásicos y conservadores eran archienemigos. Claro, de la nada apareció Marx, y como dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y ante las amenazas del socialismo y de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, liberales y conservadores fueron empujados a una misma esquina ideológica. ¿Ya? Y claro, o sea, si sos Milton Friedman y tenés entre qué escoger, a un Fidel Castro o a un Pinochet, ¿qué haces, va? Ahora, creo que ya nos dimos cuenta, pasado todo un siglo, que cada vez que los libertarios nos aliamos con los conservadores, salimos jodidos. Porque agarran nuestras ideas para ganar elecciones, porque a la hora de que los conservadores llegan a gobernar, toda la agenda libertaria se queda engavetada. ¿Se entiende? Engavetada, enclosetada, metida, y no se hace. Y cuando la derecha conservadora, mercantilista y estatista gobierna, hace crony capitalism. Capitalismo solo para sus cuates, ¿sí? Que fue lo que pasó en los 90. ¿Cuántos libertarios no apoyaron a los Fujimoris, los Carlos Salinas de Gortari, los Menem, los Vinicio Cerezos? Muchísimos. Y siempre salimos jodidos. Porque como la agenda libertaria queda para después, como la agenda libertaria incomoda a las facciones, entonces conforme pasa el tiempo, la gente se encabrona. Y cuando la gente se encabrona, se va a votar a los lunáticos como los Hugo Chávez, los Evo Morales, los Kirchner, los Lulas, los Danieles Ortegas. Entonces no nos conviene históricamente seguirnos aliando con los conservadores. Ahora, como yo creo en la libre competencia, que compitamos todos. Conservar, sí. Pero ¿qué vale la pena conservar? Vale la pena conservar la vida. Vale la pena conservar la libertad. Vale la pena conservar la propiedad privada. La familia, a lo largo de la historia, no solo ha sido papi, mami, hijitos. A lo largo de la historia de la humanidad, la familia han sido tíos con sobrinos, abuelas con nietos, abuelos con nietos, madres solteras con hijos, padres solteros con hijos, vecinos cuidando a los hijos de los vecinos. Entonces, si vamos a conservar la familia, buenísimo. No, pero conservémosla en todas sus presentaciones. No solo en la presentación empaquetadita, que en los años 50 se nos vendió como la única que puede existir. Y eso también incluye, ¿por qué no? Familia de papi, papi, hijos. O mami, mami, hijos. ¿Dónde está la evidencia científica que me demuestre que los genitales hacen la diferencia en qué tan buen papá o mamá sos? Yo no lo he visto. ¿Conservar el mercado libre? Por supuesto que sí. Pero conservemos el mercado libre, incluso en los mercados incómodos. Y ahí tengo un capítulo que se llama Sexo, drogas y riñones. ¿Sí? Para hablar de los mercados incómodos que a los conservadores es como ¡Ay! No más tantito no legalicemos el aborto. No más tantito no legalicemos la prostitución ni las drogas. Es que esas cosas me incomodan. Mejor metámoslas debajo de la alfombra. ¿No? Conservar. Sí, por supuesto. Pero conservemos las cosas que hacen que la humanidad avance. Conservar la libertad de movilización. Otra cosa que no le gusta a los conservadores por eso es su nacionalismo y las fronteras y los inmigrantes sí, pero siempre que sean blanquitos y cristianos porque si no, no. Claro, para mí todo el tema de la migración se acaba el día que se acabe el Estado Benefactor. Eso fue lo que les fui a decir a los europeos. Quieren acabar con esta vaina de que los musulmanes quieren cargarse de su cultura. ¡Quiten el Estado Benefactor! Y van a ver cómo el chingo de inmigrantes ya no van a querer venir. Ah, no, pero es que quitar el Estado Benefactor va a enojar a los europeos que votan por mí. ¿Ya? Y eso es lo que les importa más a los políticos. En lugar de hacer lo correcto, hacer lo que es popular. En un momento adecuado. La bendición de una pantalla de cine o del Netflix en tu casa es que podés acceder a mundos sobre todo si sos un conservador homofóbico que todo te da miedo que no sea igual a ti. A través de la pantalla te podés meter durante dos horas en estilos de vida que no son el tuyo y aprender algo. Entonces, ahí tengo películas como Paul, Rick and Morty, hablo también de Game of Thrones, hablo de You Me Her y un montón de recursos cinematográficos que pueden utilizar los conservadores para aproximarse a otras realidades. Las contradicciones no son las mismas de las que podemos vivir hoy, por ejemplo, en América Latina, incluso en Europa, de la que podemos haber vivido, no digo muchos años atrás, digo, por ejemplo, cuando con vos, Jerry, íbamos a los mítines liberales en Buenos Aires. ¿Qué año era? ¿El 2013? Sí, 2012, 2013, 2014. Por ahí íbamos y estábamos todos juntos y armábamos las discusiones liberales y libertarias, la época del PL en Buenos Aires que tuvo su núcleo, de su, digo, su filial acá en Córdoba y también hubo algo por Rosario. Y Nicolás Marques también presentaba sus libros y se los prologaba a gente también del ambiente. Benéas Lynch. No, igualmente con los referentes en serio de libertarianismo hay buenas relaciones. López Murphy. Con López Murphy, con Benéas Lynch que va a ser el prologista de mi próximo libro. De Montaner, por ejemplo. Montaner dio una conferencia con nosotros en Miami hace, ¿cuánto? Hace cinco meses, seis meses. Claro. Con eso se mantiene un buen vínculo. Y es que hay gente, digo, con una formación muy superior de la que puede tener, no sé, una personalidad del tipo de Gloria Álvarez, digamos, ¿no? Donde hay sí unos huecos en su formación muy groseros. Entonces yo diría el libertarianismo ha tenido siempre dos vertientes, una más de izquierda y una más de derecha. Como pasa en todos los movimientos políticos, ideológicos, culturales, etcétera, ¿no? Y en algún momento esas dos vertentes no se sentían tanto porque la discusión fundamental era económica. Estamos hablando de cuando combatíamos todos al kirchnerismo. Estábamos en antípodas del kirchnerismo, claramente nos vamos a unir porque económicamente era de un autoritarismo atroz y era el tema, digamos. Ah, libertad de prensa, esta mina puede estar 30 años gobernando, religiéndose, digamos, claro. Claro, el tema de la libertad económica, pero había una impronta contra el populismo también y toda esa cosa que unía un poco a este ambiente, pero que cuando empieza a modificarse el plano de la política internacional en general se viene bastante abajo, o sea, todo el libertarianismo queda flotando, queda fuera de la historia, queda el libertarianismo de izquierda pedaleando en el aire con el tema del género que no saben cómo posicionarse, ¿por qué? Porque por un lado no hay ideología de género sin estatismo y se supone que para quienes nos escuchan el libertarianismo ¿qué viene a ser? Viene a ser la filosofía política y la teoría económica que propende a la reducción hasta el mínimo posible del Estado. Eso es libertarianismo en una palabra, es la idea de que el Estado tiene que ser lo más pequeñito que se pueda. Es más, si podemos acabar y hasta con la obra pública acabemos con la obra pública, si podemos acabar con la educación pública acabemos con la educación pública, si podemos acabar con la salud pública acabemos con la salud pública. Esa es la idea del libertarianismo que no es lo mismo que la del liberalismo clásico, cuidado, porque un tipo como Adam Smith por ejemplo podía aceptarte tranquilamente la educación pública, la salud pública, no había un dogmatismo de ese tipo, pero al margen de eso ¿qué pasa por ejemplo con asuntos como el género? El asunto de la inmigración en Europa, asuntos del multiculturalismo, ese tipo de cosas deja el libertarianismo pedaleando porque se le cruzan dos cuestiones que no es fácil de resolver para ellos. Por un lado, esto genera más estatismo, es decir, más inmigración es más Estado y ellos dicen, bueno, la ecuación es también al revés, más Estado trae más inmigración, es parcialmente cierto. Por otro lado, la ideología de género es más Estado, ¿por qué razón? Bueno, miremos lo que está pasando con los países donde se le pagan las cirugías estéticas a los transexuales, es decir, acá en Buenos Aires hemos tenido ya una clínica que se inauguró hace muy poco donde el Estado te financia las hormonas femeninas, el estrógeno. Entonces, llegás a un punto hasta que el Estado está detrás del cambio de tu sexualidad, como si eso fuese posible. Y los libertarios lo saben. Entonces, hay libertarios que reconocen, bueno, ahora la lucha es cultural, estamos hablando de Hayek, de Mises, de todo lo que es la escuela austríaca, que siempre en lo social fue conservadora. No es cierto que en lo cultural la escuela austríaca haya sido revolucionaria, progresista. Es más, el evolucionismo de Hayek es un canto a la tradición y es un combate contra el racionalismo al estilo constructivismo francés que tiene mucho de lo que hoy se conoce como marxismo cultural. Entonces, esa gente se fue hacia una reacción verdadera y que está dentro de la historia y está hoy dando una lucha espectacular desde las ideas liberales contra el autoritarismo neomarxista. Pero después hay otra porción de gente que se quedó en una cuestión de no, no, yo no puedo ser políticamente incorrecto porque si me meto contra la ideología de género me van a decir que yo no quiero a los homosexuales. ¿Y cómo? Si yo soy liberal y ahí viene la gran falencia y la falta de formación está la idea de que un liberal es alguien moralmente neutro, que un liberal no puede tener un juicio moral sobre nada. Yo lo decía la semana pasada de mi ley, en los programas cuando la izquierda lo ataca, que él dice que no es progresista y te dijeron ah, vasos de derechos, no, 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 yo soy libertario y empieza a explicar la definición de Venegas Lynch del proyecto de vida del otro y demás, y que grave error, parece un juego bárbaro. Mirá, mi ley es un gran amigo de la casa, yo lo comparto con él y alguna vez se lo dije en privado este tema de no, yo no soy ni de derecha ni de izquierda porque la izquierda se mete con tu bolsillo y la derecha en tus sábanas que es una frasecita armada de Gloria Álvarez que no tiene nada de rigor en absoluto. Que es una de las que sacó libro de este tema ahora. Y que me digan por favor quién de la derecha está pidiendo que el Estado por ejemplo encarcele a un homosexual. No es cierto, lo que estamos pidiendo es que por favor dejen de financiar con nuestros impuestos o que, o peor aún, que persigan desde el Estado la gente que no adhiere a un tipo de estilo de vida o que no aplaude ciertas tendencias sexuales. Entonces, los liberales podemos ser, tener un juicio moral? Podemos decir a mí me gusta esto y no me gusta esto otro? Por supuesto que sí. Venéas Lynch que dice el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida ajeno. Muy bien, ¿qué significa el respeto? No significa el aplauso. Y también te quería llevar que en este postcapitalismo vuelven a incluirse algunos valores que habíamos dado por secundario porque lo que era sumamente importante era que el mundo progresa en lo económico y salir de esa pobreza que esclavizaba al individuo. Y vuelvo a discutir ese tema que yo como agnóstico también tuve varias discusiones que una cosa es la iglesia católica como religión ahí ya estoy afuera y otra cosa es la iglesia católica como institución y ahí donde por ahí bueno, entras Fundación Libre entras vos con tu libro de alguna manera quiero que me expliques un poco de esa diferencia porque muchos ataques la semana pasada también hacia Nicolás Marte era como si él fuera un vocero de la iglesia católica. Mirá, nunca nadie tuvo un solo argumento contra nuestro libro en el cual pudiera señalar un solo párrafo donde se dijera mirá, acá hay una apelación a la doctrina católica. Claro, además que el Papa es comunista prácticamente al no comunismo. Pero y con Nicolás somos completamente antipapa no tenemos ningún vínculo y aparte que nosotros siempre mirá, hay una frase muy buena que se atribuye a Morràs que dice él también era agnóstico entonces él dice él dice no sé si Dios existe o no pero hay que actuar como si existiera. ¿Qué significa eso? Bueno, hay ciertas pautas irracionales que sin embargo generan órdenes sociales aceptables y órdenes sociales estables, sanos, etc. y la religión ha tenido eso y eso lo reconoce Hayek donde ahí está la falta de formación que yo digo cuidado porque hay libertarios que dicen que son libertarios y nunca en su vida han leído ni una sola página de Hayek ¿Qué dice Hayek? Dice Hayek La tradición es un vehículo para la evolución porque hay cuestiones que la razón no puede ordenar el orden espontáneo muchas veces supera y en general supera a los órdenes que racionalmente queremos establecer porque tenemos un problema de información yo no puedo ordenar racionalmente a toda la Argentina y decir mira vos Germán vas a ser taxista vos Jerónimo vas a ser colectivero vos te vas a encargar del campo no se puede el mercado distribuye esa información de forma automática en forma de precios y genera un orden espontáneo ahora bien el mercado ¿dónde existe? el mercado existe donde hay un cierto orden social porque si no tenemos un cierto orden social que a vos te inhiba el hecho de que vos me robes a mí mi propiedad entonces ¿cómo yo puedo tener una transacción con Alex o con Jerónimo si yo estoy bajo el peligro constante de que si salgo a la calle vos entras y me afanas todo y ahí aparecen dos cosas uno es el Estado y cuidado porque bueno la posición de que reduzcamos el Estado al mínimo pero al mínimo no es al cero porque necesitamos todavía un Estado que nos garantice que es la propiedad ¿cómo se garantiza la propiedad? con la fuerza te ha ido a policía un sistema jurídico defensa etcétera muy bien ahora bien la tradición que te da un sistema moral donde no necesitas vos tener al Estado encima con la pala con el palo encima tuyo todo el tiempo para que vos no robes porque eso sería imposible el Estado no puede estar encima nuestro las 24 horas del día para que nosotros no robemos en el caso de la propiedad ¿y vos qué opinás? porque a mí me parece que los libertarios ellos plantean algo utópico de que cada cual maneje su vida racionalmente ¿la masa puede? todos tener una filosofía de vida ese es un proyecto típicamente ilustrado a ver ¿qué pasó con la ilustración? nos vamos a tres siglos atrás ¿no? se pensó que se podía generar por un lado una sociedad racional y por otro lado la posibilidad de racionalizar o de hacer conforme a la razón a los individuos y eso ya sabemos que es imposible el ser humano no es un ser racional al 100% el ser humano la pasión juega también la irracionalidad juega un rol en las decisiones que se toman día a día incluso por ejemplo una persona que se persigna cuando está en un avión yo lo hago porque yo soy católico yo no voy a salvarme racionalmente por eso sino que apelo a algo que está por fuera de mi conocimiento racional para bueno que me acompañe en el viaje hay gente que lo hace hay gente que no lo hace y hay gente que tiene otro tipo de conductas antirracionales salgámonos del plano de la religión un tipo que va que le tiene las cartas el mundo está lleno de cuestiones que no son racionales el amor no es algo racional y el amor es propio de la vida humana entonces querer tener un hombre ultra racional es querer tener un hombre máquina y para eso te hace falta un estado gigante y eso también lo marca Hayek es decir no podemos estar queriendo que el hombre sea racional en todo lo que hace en su vida es racional en qué plano en el económico y ahí hay un problema y que ni siquiera con un estado grande porque siempre fracasaron los peores más profundos en la ingeniería social eran sobre todo con el comunismo a principios y mediados del siglo XX terminaron en genocidio exactamente y bueno y la revolución francesa y la revolución francesa y me parece que menos se puede pensar estamos en el siglo de la información donde con un botón tenés información de lo que quieras y hoy creo que estamos más ignorantes que nunca es muy difícil pensar que ya estando en un siglo donde la información está a un click y es abundante antes de la escasa exactamente tenés por ahí cómo elegirla pero tampoco es un problema que el hombre no sea racional porque el hombre no es racional al 100% que en la economía el hombre tienda a comportarse racionalmente no significa que en el resto de los ámbitos de la sociedad se va a comportar de la misma forma y ese es el gran problema de aquellos que solamente piensan que la economía es lo que totaliza la sociedad que puede explicar todo puede explicar todo pero con un criterio que no es válido a ver qué tiene de racional por ejemplo el hecho de que un tipo vaya y se estrelle contra las torres gemelas dando su vida y vos miras bueno sí es que el tipo en verdad estaba esperando un paraíso con no sé cuántas vírgenes que alá se lo prometió ok pero el mecanismo de conocimiento de que esa promesa iba a ser válida fuera un mecanismo racional no fue la revelación del cora tenés Toqueville de Francia Raymond Aron de Francia hasta un Montesquieu son paradójicamente franceses que pensaban como ingleses no hablan de economía y no hablan de economía y qué dicen bueno acá dicen lo mismo que dice Hayek en definitiva por eso Hayek apela a Admin Berg por ejemplo oigan la tradición es importante ¿para qué? porque estabiliza el orden social no podemos depender para estabilizar nuestro orden social de tener leyes que nos metan un palo en la cabeza si no hacemos lo que ellas dicen entonces la tradición cumple ese fin y hay muchos libertarios que se han dado cuenta de esto porque han leído a los austríacos de verdad y tienen en consideración lo que está pasando ahora y se enfrentan contra esto y del otro lado tenemos a libertarios que no se animan a la incorrección política y entonces le hacen el juego al progresismo y dicen no soy ni de izquierda ni de derecha yo soy libertario digamos de modo que soy un virgen político entonces vos no me podés atacar y curiosamente con eso terminan fomentando que crezca el Estado y que terminen financiando estas cuestiones totalmente en materia cultural soy conservador en materia institucional soy republicano y en materia económica estoy a favor de la libre iniciativa y me parece que eso es lo que sostienen los partidos de derecha de occidente entonces es una manera más simplificadora que además me despega de estas nuevas camadas de liberales que son contestes y afines a la ideología de género y a la agenda progresista eso es que la palabra derecha también es elástica también tiene sus imprecisiones pero en política todo es no hay nada que sea exactamente redondo y detalladísimo las izquierdas también tienen múltiples facetas y a nuestro espacio le pasa lo mismo yo creo que en la actualidad existen tres derechas identificables una es la derecha conservadora otra es la derecha liberal y recordemos que hasta Rothbard se llegó a definir como una persona de derecha porque muchos libertarios a lo mejor van a decir bueno pero esto no no hasta Rothbard se definió de ese modo y hay una tercera derecha y acá voy a tener problemas con los españoles porque desde el punto de vista de la denominación tiene diferentes significados que es el nacionalismo que en España tiene una connotación izquierdista pero la traducción sería el tradicionalismo en España entonces yo creo que estas tres expresiones de derecha tienen puntos de contacto y tienen puntos de disidencia entre sí no son exactamente iguales lo que pasa que muchos partidos modernos de la derecha que está aflorando ahora me refiero a Bolsonaro y tantos otros tienen en sus respectivas estructuras políticas a estos tres sectores que han hecho una gran alianza para poder juntos luchar contra la izquierda ¿qué es la derecha? es una posición política enemistada y enfrentada con la izquierda yo estoy estudiando una definición política no una definición ideológica porque desde el punto de vista ideológico hay muchos matices es como ser de izquierda que yo te diga está el maoísmo está el guevarismo está el gramsismo está el el post marxismo el marxismo este el trotskismo bueno la derecha para mí en cuanto a expresión política enemistada con la izquierda tiene el liberalismo el conservadorismo y lo que en Argentina sería el nacionalismo católico o el tradicionalismo en España estos sectores tienen diferencias pero a vidas cuentas de los tiempos que corren de que en la modernidad lo que ha hecho es acercar posiciones y hay un enemigo común muy fuerte en muchos lugares se han aglutinado y están en un proceso de alianzas y por ende en un proceso de sincretismo hay que darle una ideología una organización ideológica y conceptual a estos tres sectores que están juntos pero que no necesariamente tienen conceptos exactamente idénticos creo que estamos en un proceso de transición lo que hoy se conoce como marxismo cultural y particularmente como la ideología de género que es una de las caretas del marxismo cultural son ideologías que necesitan del Estado del aval del Estado para hacer impuestas entonces cuando alguien se dice liberal o libertario pero acepta esta tendencia está aceptando algo que necesita del Estado para hacer impuesto o sea que no tienen la formación suficiente porque la derecha no se encargó de hacer seguimiento de estas corrientes pero además están en una contradicción no hay ideología de género sin estatismo y entonces yo soy una suerte de liberal en lo económico pero que abraza ideologías estatistas en todos los demás sobre todo en el plano cultural y el plano cultural al tener el aval del Estado no va a tardar tampoco en aplastar la libertad de cementerio económica entonces para mí es una definición inconsistente y es un peligro y en el mediano plazo cuando esta agenda sea impuesta van a ir también por la parte económica la pregunta en este caso es ¿por qué crees que la historia tiene una doble vara de medir cuando analizamos el comunismo contra el nazismo parece que todos en general la sociedad hemos aprendido la lección en torno al nazismo como una etapa terrible con unas ideas terribles y unas consecuencias funestas en cambio con respecto al comunismo que incluso los datos son muchísimo peores parece que tenemos otra vara de medir aún seguimos con esa idea de que la idea era buena pero se implementó mal ¿por qué crees que la historia en general ha comprado ese relato digamos? Bueno por un lado porque el nazismo perdió la guerra entonces al perder la guerra la guerra la escriben los que ganan y si bien los aliados no eran un bloque muy claro porque estaba Inglaterra Estados Unidos y aliados con la Unión Soviética no dejó de ser la Unión Soviética uno de los grandes triunfadores te diría que era el gran triunfador de la Segunda Guerra Mundial porque no solamente ganaron sino que se quedaron con gran parte de Europa en cambio Estados Unidos no se quedó con ningún centímetro cuadrado de nada una vez que terminó la guerra entonces Rusia fue uno de los grandes victoriosos a esto hay que sumarle un dato que yo siempre digo que creo que es así y es que a la izquierda no se la juzga por sus resultados que son confirmadamente desastrosos sino que a la izquierda se la juzga por sus propósitos por sus fines por sus objetivos presuntamente nobles supuestamente el que es de izquierda es sensible busca la liberación de los pobres que no haya explotación en cambio digamos no se la juzga porque por los 100 millones de muertos que se cargó durante todo el siglo XX parecía que esos son errores dentro del marco de las buenas intenciones pero lo que siempre hacen prevalecer son las buenas intenciones y en todo caso si hubo algún error eso fue porque no se aplicó bien el nacionalsocialismo que fue una tragedia para la humanidad por otra parte duró muy poco duró este bueno el fascismo duró del 20 al 45 el nazismo duró menos todavía o sea que en 15 20 años quedó desarmado diezmado destrozado y con con un legítimo repudio por parte de la comunidad internacional pero acá existe lo que se llama la simetría de la indulgencia es decir no se mide con la misma vara un crimen cometido por la izquierda es que uno cometido por otro sector ideológico yo creo que esto forma parte de una gran injusticia pero al mismo tiempo sucede lo que yo te dije antes como la izquierda acaparó las ciencias intangibles la sociología la filosofía la antropología el periodismo la comunicación ellos mismos se han encargado de borrar del mapa a los alumnos y a los estudiantes los grandes crímenes que cometió la izquierda y en todo caso han puesto el énfasis en el nazismo y otras expresiones entonces las nuevas generaciones crecen sin saber quién fue Mao sin saber quién fue Stalin sin saber quién fue Pol Pot y el único que queda como elemento vigente que es la Cuba castrista se la justifica por un bloqueo que tiene y que entonces hay que solidarizarnos con un país que quedó aislado bloqueado por el imperialismo norteamericano digamos se le ha buscado una vuelta para justificarla entonces por eso es tan importante la lucha cultural porque la lucha cultural es la que nos confunde en torno a temas tan sensibles como los que vos me has planteado ojalá Dios quiera se dé un debate por ejemplo vos con otro referente que puede ser de ese conservador que es Agustín Laje acá en Argentina yo siempre quiero debatir con ellos ellos son los que no se dejan te voy a hacer dos preguntas la primera gracias ok tú decís que como conservador a un sector primero para porque estamos haciendo miren hagamos una cosa como Agustín Laje y Nicolás Márquez no quisieron debatir a las afueras de este auditorio todos los conservadores que se comprometan a leer ese libro y quererlo debatir yo les juro que cuando yo vuelva a Argentina lo hacemos ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!